Cuando yo canto a Dios, baja la bendición Y el Espíritu Santo me llena de remunción Cuando yo canto a Dios, me llena de remunción Y el Espíritu Santo me llena de remunción Cuando yo canto a Dios, baja la bendición Y el Espíritu Santo me llena de remunción Haga la bendición, haga la bendición, haga la bendición, bendito de Dios. Haga la bendición, haga la bendición, haga la bendición, haga la bendición, el Espíritu de Dios. Cuando yo cantar yo, haga la bendición, que el Espíritu santo también nos dé emoción. Cuando yo cantar yo, haga la bendición, que el Espíritu santo también nos dé emoción. El Espíritu santo, llena de emoción, haga la bendición, haga la bendición, haga la bendición, haga la bendición. Ven, 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 ven ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo más que nunca, Señor. Hoy más que nunca, Señor, te amo. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo más que nunca, Señor. Pinto es la peña de oreja que está brotando, agua de vida saludable para ti. Pinto es la peña de oreja que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomar la que me aconsejó a mí. La roca de poder, esconderme, esconderme, esconderme. ¡Gracias por ver! 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 Grito en la roca de pie Escóndeme, escóndeme Hasta que va, que no se dio la tempestad Escóndeme, escóndeme Tu poder, grito en la roca de poder Escóndeme, escóndeme Hasta que va, que no se dio la tempestad Escóndeme, Señor, con tu poder Tu eres la roca de pie Que calmará la bendita Tú eres Jesús, mi salvador Escóndeme, escóndeme ¡Gracias! 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 Porque hay cadena que romper, hay victoria que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Porque hay cadena que romper, hay victoria que obtener. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadena que romper, hay victoria que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Porque hay cadena que romper, hay victoria que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadena que romper, hay victoria que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Cada día, cada hora, dame fe. Porque hay cadena que romper, hay victoria que obtener. Vienes contra mí, con el padre y la vaina. Vienes contra mí, en el nombre del Señor. El Padre me regalará hoy a mi lado. Yo te venceré. Yo te venceré. Pues el peleará hoy a mi lado. Y con tu padre, que le regalará hoy a mi lado. El Cristo que yo predico ha resucitado. Por eso que yo lo siento tú a mi lado. El grito que yo aprendí lo ha resucitado Por eso que yo lo siento porque a mi lado Donde está muerte tu amigo Donde se murió tu victoria Que nos pudiste detener Al grito de la gloria Donde está muerte tu amigo Donde se murió tu victoria Que nos pudiste detener Al grito de la gloria Estaba por un camino Algún día posible Estaba por un camino Algún día posible Me conté con un camino Me dijo que yo te abrí Y saben todo se llama Ay Jesús de Nazaret Y saben todo se llama Ay Jesús de Nazaret Ay Jesús de Nazaret El amigo que me conté Ay Jesús de Nazaret El amigo que me conté Como las aguas del río Cuando llegan a la mar Como las aguas del río Cuando llegan a la mar Así llegó la gloria de Dios A mi corazón Así llegó la gloria de Dios A mi corazón Ahora sí Libre soy Libre soy Ahora sí Salvo soy Ahora sí Tengo el poder La presencia de Dios Ahora sí Libre soy Ahora sí Salvo soy Ahora sí Tengo el poder La presencia de Dios Cuando llegan a la mar Cuando llegan a la mar Cuando llegan a la mar Ahora sí Ahora sí Siento el poder La presencia de Dios Ahora sí Libre soy Ahora sí Salvo soy Ahora sí Siento el poder La presencia de Dios Siento el poder Siento el poder Y déjame sentir El fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor un letra un letra hacia la pared al Dios del cielo que Dios va de los ejércitos un letra un letra hacia la pared al Dios del cielo que Dios va de los ejércitos mi alma se goza cuando está alabando alabando mi alma se goza cuando está alabando alabando dame fe oh Señor yo te lo pido dame fe oh Señor dame fe dame fe oh Señor yo te lo pido porque hay capacidad que romper hay victoria que obtener cada día cada día cada hora dame fe porque cada día que romper hay victoria que obtener cada día cada hora dame fe el grito que yo predico a resucitado por eso que yo me siento aquí a mi lado el grito que yo predico a resucitado por eso que yo lo siento aquí a mi lado donde está donde sepulcó tu victoria que no pudiste de tener el grito de la gloria donde sepulcó tu victoria te lo has podido de tener al grito de la gloria donde sepulcó tu victoria te lo has podido de tener el grito de la gloria va por un camino a mi vida lo hiciste va por un camino a mi vida lo hiciste me encontré con un amigo me dijo te ayudaré y saben cómo se llama Jesús de Nazaret y saben cómo se llama Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret el amigo que me encontré Jesús de Nazaret el amigo que me encontré no fue María no fue José es de azul de Nazaret no fue María no fue José es Jesús de Nazaret tampoco pelo tampoco pelo es Jesús de Nazaret tampoco pelo tampoco pelo es Jesús de Nazaret Saludame Señor con tu espíritu saldurame Señor con tu espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Adiós del cielo, que triunfa de los ejércitos, únete más, únete más y alabaré, adiós del cielo, que triunfa de los ejércitos. Y alma se goza cuando está, alabando a la reumada. Y alma se goza cuando está, alabando a la reumada. Como las aguas del río cuando llegaron a la reumada. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Ahora sí, digo soy, ahora sí. Río de Agua Viva, si no corres por mi ser, en la presencia del Santo de Israel. Río de Agua Viva, si no corres por mi ser, en la presencia del Santo de Israel. Río de Agua Viva, si no corres por mi ser, en la presencia del Santo de Israel. Río de Agua Viva, si no corres por mi ser, en la presencia del Santo de Israel. Río de Agua Viva, si no corres por mi ser, en la presencia del Santo de Israel. Río de Agua Viva, si no corres por mi ser, en la presencia del Santo de Israel. Río de Agua Viva, si no corres por mi ser, en la presencia del Santo de Israel. Río de Agua Viva, si no corres por mi ser, en la presencia del Santo de Israel. Río de Agua Viva, si no corres por mi ser, en la presencia del Santo de Israel. Río de Agua Viva, si no corres por mi ser, en la presencia del Santo de Israel. Río de Agua Viva, si no corres por mi ser, en la presencia del Santo de Israel. Río de Agua Viva, si no corres por mi ser, en la presencia del Santo de Israel. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Aleluya, yo vine a alabar a Dios Yo sé lo que no ha venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo sé lo que no ha venido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a la barra, yo vine, yo vine, yo vine a la barra, aleluya, 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 yo vine a la barra, yo he creído en un poder que no se toca, yo he creído en un poder que no se ve, yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón, yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón, yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón, yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón, ¡Ay, victoria! 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 Y en la sangre de Jesús, el enemigo no podrá intimidar nuestra salva. Porque victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Porque victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. He creído en un poder que no se toca, he creído en un poder que no se ve. He creído en un poder que no se toca y se ve, pero se sienta en el corazón. He creído en un poder que no se toca y se ve, pero se sienta en el corazón. Cuando el pueblo del Señor alababa Dios Suceden cosas Suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alababa Dios Suceden cosas Suceden cosas maravillosas Hay claridad, liberación Se siente la bendición Hay sanidad, liberación Se siente la bendición Cuando el pueblo del Señor alababa Suceden cosas Suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alababa Suceden cosas Suceden cosas maravillosas Hay claridad, liberación Se siente la bendición Hay sanidad, liberación Se siente la bendición Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Acércate a mí Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Acércate a mí Apoderarte, apoderarte de todo mi ser Apoderarte, 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 apoderarte de todo mi ser A ponerte, a ponerte, a ponerte, a ponerte lo que todo dice. Hombre de Galilea pasando a, el hombre de Galilea pasando a. Hombre de Galilea pasando a, el hombre de Galilea pasando a. Deja lo que te toque, deja lo que te toque, deja lo que te toque, recibe la bendición. Deja lo que te toque, deja lo que te toque, recibe la bendición. Si tuvieras feito un granito de montaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras feito un granito de montaza. Eso lo dice el Señor. Tu le irías a esa montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esta montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieras feito un granito de montaza. Eso lo dice el Señor. Si te hubiera perdido un ánimo de montazón Eso no me dice el Señor Muevete a esa montaña Muevete, muévete Muevete a esa montaña Muevete en el cielo, se oye Que la tierra se planta Que el cielo se oye Que la tierra se planta Bajos todos a para llegar Bajos todos a para llegar Ya en Dios se danse Bajos todos a para llegar Ya en Dios se danse Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios En el cielo se oye Que la tierra se planta Que el cielo se oye Que la tierra se planta En el cielo se oye Que la tierra se planta En el cielo se oye Que la tierra se planta Bajos todos a para llegar Los banderas sin danza Bajos todos a para llegar Los banderas sin danza Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Con mucha de vida Con mucha de vida y gozó 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 Así se alaba Dios Así, así se alaba Dios Vendrá el Señor Su iglesia levanta gloriosa La iglesia que compró A precio de sangre preciosa Con mucha de vida y gozó Con mucha de vida y gozó Y la iglesia levanta gloriosa Y la iglesia que compró A precio de sangre preciosa Con mucha de humildad Y si reunirá su pueblo Ay, yo quiero estar para aquí la luz, cuando me digan vengo en mi cielo. Ay, yo quiero estar para nunca mi luz, cuando me digan vengo en mi cielo. Cuando me trae el Señor, preciosa de rampa, gloriosa. Yo decía que tú, a presión de esa preciosa, mi sangre le vendrá, ahí se reunirá tu pueblo. Ay, yo quiero estar para aquí la luz, cuando me digan vengo en mi cielo. Ay, yo quiero estar para nunca mi luz, cuando me digan vengo en mi cielo. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado la puerta del cordero. Yo me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado la puerta del cordero. Ay, yo quiero estar para nunca mi luz, cuando me digan vengo en mi cielo. Ay, yo quiero estar para nunca mi luz, cuando me digan vengo en mi cielo. para decidir a mí me gozaré y alegría y cantaré al Señor ¿Cuándo vendrá el Señor? Su iglesia es la monta gloriosa aprecio que compro aprecio de sangre preciosa ¿Cuándo vendrá el Señor? Su iglesia es la monta gloriosa aprecio que compro aprecio de sangre preciosa los reyes le vendrán y ahí se reunirá su pueblo ahí yo quiero estar para escuchar cuando le digan venlo en el cielo ahí yo quiero estar para escuchar su voz cuando le digan venlo en el cielo comenta al Señor su iglesia levanta gloriosa la iglesia que compro aprecio de sangre preciosa los ángeles vendrán y ahí se reunirá su pueblo ahí yo quiero estar para escuchar su voz cuando le digan venlo en el cielo ahí yo quiero ahí yo quiero estar para escuchar su voz cuando le digan venlo en el cielo me gozaré y asaltaré al Señor porque ha llegado la ruta del poder de Dios me gozaré y alegraré y cantaré al Señor porque han llegado la ruta del poder de Dios y a su esposa se le ha concedido que se hija de lino fin lino fin para recibir a rey y a su esposa se le ha concedido que se hija de lino fin lino fin por el plan de siempre para recibir a rey me gozaré y alegraré y cantaré al Señor porque ha llegado la ruta del Cordero de Dios y me gozaré y alegraré y cantaré al Señor porque ha llegado la ruta del Cordero de Dios y a su esposa se le ha concedido que se brita de lino fin lino fin del ante siente para recibir al rey celebraré y cantaré al Señor celebraré y cantaré al Señor pronto vendrá el Señor su iglesia a levantar gloriosa la iglesia que compró a precio de sangre preciosa los ángeles vendrán y ahí se reunirá su pueblo ahí yo quiero estar para escuchar su voz cuando le digan ven buen siervo ahí yo quiero estar para escuchar su voz cuando le digan ven buen siervo pronto vendrá el Señor su iglesia levanta gloriosa la iglesia que compró a precio de sangre preciosa pronto vendrá el Señor su iglesia levanta gloriosa la iglesia que compró a precio de sangre preciosa los ángeles vendrá y ahí se reunirá su pueblo y ahí yo quiero estar para escucharlo cuando le digan ven buen siervo ahí yo quiero estar para escuchar su voz cuando le digan ven buen siervo me gozaré y cantaré al Señor porque ha llegado la ruta del Cordero de Dios me gozaré me alegraré y cantaré al Señor porque ha llegado la ruta del Cordero de Dios y a su esposa se le ha concedido que se evita de lino fino lino fino resplandeciente para recibir a Dios y a su esposa se le ha concedido que se evita de lino fino lino fino resplandeciente para recibir al Rey celebraré cantaré cantaré al Señor celebraré amén amén